Y la cumbia se baila así, en Bordoluis, en Bordoluis Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Porque es asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón me dore Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón me dore Sé que es muy bonita, es pura de ganita, pero te arrepentirás